¿Cómo están amigos y amigas de YouTube y Facebook? Bienvenidos a un nuevo video Ustedes van a preguntarse ¿Por qué tan inactivo? La verdad no tuve tanto material Pero bueno, espero que este video les sirva por algo Bueno, el video que nos convoca hoy papitos y mamitas Es... Funkytown Go O mejor dicho, Funkytown Sí, sí, Funkytown No la música, es un video grotesco Horrible Que dura 2 minutos con 50 segundos Es una mierda de video El video más traumante del mundo Pero bueno Voy a dar un poco de contexto De este video Un poquito más Chiquitito para alargar el video Y así para más Y así para yo comer más Y así está Un flaquito Miren este flaco Gente, miren Estoy, estoy, estoy Estoy chupadísimo Pero bueno Ya dejando el El tema de la comedia Bueno Voy a dar un poco de contexto Funkytown Es un video horrible ¿Por qué? Porque los verdugos O mejor dicho Los sujetos Que están viendo el video Torturan a un pobre hombre Con herramientas de Herramientas de jardinería Y luego va con cúter O sea Esto de aquí No sé En otros países le llaman cúter O Bueno Aquí en Ecuador Le hicimos estilete Esta mierda Se llama estilete Bueno Tengo varios estiletes aquí Pero no voy a aplicar En la de Keptokiller Tampoco a nadie Y bueno Al pobre hombre Le despejaron La careta La cara Y Muy tristemente Suena la canción De Funkytown Del grupo Lebsi Lebsi Lebsaten No Me acuerdo bien El nombre Y bueno Pero también salen Otras músicas Como la intro De Michael Jackson De No me acuerdo Tampoco Pero bueno Bueno Sin más Comencemos Con el video Ya les dije El video de mierda Dura Dos minutos Con cincuenta segundos Así que Ay Mueve Están cortando Ahorita Están cortando Primero Con el Objeto Que yo les dije Uy Parece Hay carnicería ¿Por qué le digo Carnicería Porque hay demasiado Líquido Vital Wey No creo que Le salga Demasiada Sagra No creo que También le he cortado Las manos Nunca le di El contexto Están cortando Están cortando Las manos Están cortando Con el Estimente Oculto Oculto Muchos Todos Todos Mis Son Oculto Oculto El Tipo Sabía Mando Conocido. ¿Qué más acordes? La intro de Michael Gerson es at-it. ¡Gracias! Y las putas están sosteniendo el brazo Uff, no se escudea wey Bueno gente, espero que les haya gustado el día de hoy No sé nada decirles que se despectivan Y activen la campanita La campanita Para que Youtube Les notifique ¿No? Si subo un nuevo video Pero bueno Voy a subir los videos solo fines de semana Bueno, hoy me dio ganas de subir un video Pero bueno Hoy será Voy a cambiar los horarios Voy a subir los fines de semana cada video Y bueno También decirles si tienen alguna opinión Abajo en los comentarios Comenten Y también les voy a dejar mis redes sociales abajo Facebook Y mi página oficial Y Facebook Y nada más Y... Bueno Antes de irme Quiero decirles a todos Que... Ustedes han dado cuenta que Además de mi Mi persona Hay otros Youtubers Que relacionan el mismo El mismo El mismo El mismo género Pero... Yo lo hago mejor Pero bueno Bueno Ya... Bueno ya... Hay un Youtuber Que... Se llama... Burneshow Este... Amigo... Colega No se... Eh... Le habian fundado Hace... Tiempos Hasta... 2003... Creo que fue en diciembre de 2023 Bueno... Es... Asunto de él Lo que habian fundado Pero... Esta de regreso gente Esta... Esta de regreso Y... Y... La verdad esta... Va... Va... Esta tomando tiempo A... A hacer videos Por lo que hizo Pero bueno... Sinceramente... Burnes Si me estas viendo En... Zona Si me quieres ver Si tienes la... La gana de ver... Mi video Pero... Amigo... No debiste subir este video Papá Pero bueno... Yo soy... Yo soy como tu papá Eh... Ambos somos Elgis Jeje... No... Ok... No... No somos Elgis Pero... Creamos... Osea... Subimos el mismo contenido Eh... Somos guapos Somos sexys Jeje... Pero somos de... En distintos países Eh... Bueno... Eh... Siento sincero De verdad... Eh... Bienvenido... En serio... Bienvenido... A... De vuelta... Al canal... Al igual... A la plataforma... Mi querido amigo... Colega... Novio... Waifu... Burnesho... Por venir... Y... Regresar de nuevo... Y espero que... Sigas... Recuperes... La cantidad de suscriptores... Eh... Ya están... Están... Tus subs... Para que te apoyen... Y... Mi persona también... Por si acaso... Para que te apoyemos... Y... Nada más... Espero que les haya... Gustado el video... Ya saben que... Mi nombre es Akita Shimide... Mamacitas... Y papacitos... Que ya los veremos... En el próximo video... Bye... ¿Vespués... ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!